A ver, nada más dime quién es tu representante y dime qué es lo que ocupan y atendemos el tema. Ah, pues que ustedes saben lo que queremos. Es que no sé. Queremos gasolina para todo el Estado. Bueno, vamos, vamos. Pues, infinidades de cosas, señores. ¿De dónde vienen ustedes, perdón? Para hablar más, yo no puedo hablar más. A ver, dime quién es tu representante. No, yo no puedo hablar más. Entienden. No puedo, por favor. Pero entonces, ¿cómo quieren que los apoyen? ¿Cómo les apoyamos? ¿Cómo les apoyamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos apoyan? Por eso, pero ¿qué los necesitan? ¿Cómo quieren que les apoyemos? Si no nos dicen, vamos a poder saber. ¿Qué habla de Ricardo Tena? ¿Y dónde está Ricardo Tena? Ricardo Vega y Juan Tena. ¿Y dónde están ellos? Por ahí andan regados ahorita. ¿Cuál es la inconformidad por la que se manifiesta en el día de hoy? No entiendo, la verdad no entiendo. Sí, bueno. Sí, ahorita, por favor. Ahora no podemos hablar. ¿Y así cómo consignamos nosotros? Ahorita el secretario los va a atender por ahí. ¿Y quién es el secretario? Tenemos nuestro secretario y por ahí ando ahorita. ¿Pero dónde vienen ustedes? No, pues somos de aquí de León. ¿Pero vienen a un grupo? ¿Son taxistas de aquí de León? Somos de la UTEC. Todo el mundo lo conoce ya, la UTEC. Entonces, yo no puedo hablar ahorita más. ¿Cuáles son sus específicos? No puedo hablar yo más joven, de veras, no puedo hablar más. ¿Por qué no puedo hablar? No, porque todos saben que esto es público, o sea, no... Aparte de que hay gasolina, ¿en quién? ¿Fuera de la piratería? Mire, ahí tienen sus cartelones. Queremos fuera de la piratería, más que nada. Sí, que estamos inconformes con la corrupción que hay aquí en el estado de Guanajuato. ¿La piratería de qué? Pues estamos hablando como empresas de taxis piratas. Sí, entonces... Y entre ellos muchas cosas. Y ahorita el problema que tenemos es el desabasto de gasolina. Entonces, eso es. ¿De qué manera les ha afectado? ¿En qué manera? ¿En qué manera? Que no podemos trabajar. Nadie puede trabajar. Pues en días pasados habían dicho que había alrededor como de 800 taxis. No podemos trabajar, no tenemos gasolina. Pues, no, no puedo. O sea, es un porcentaje fuerte. Es un porcentaje fuerte, no podemos... Y aparte la inconformidad de que nada más le van a dar el... Bueno, ahorita lo que tenemos es lo de la gasolina. Y ya ahorita la persona más indicada les podría hablar de más. Y que también nos dieran la oportunidad también de cargar gasolina a nosotros. No nos están dando la oportunidad al servicio público, que es taxi. Sí, entonces, ¿por qué nada más unidades de emergencia? ¿Por qué nada más transporte urbano? ¿Por qué nada más caminar recolectores de seda? Etcétera. Entonces, y los taxis que son los que mueven más a la gente. ¿800 taxis que es Uteca? Son más, son la Uteca. ¿Pero qué es? Es sindicato de taxistas libres, taxistas unidos del estado de Guanajuato. ¿Quién es su departamento? Pues por allá lo van a ver, señoras. Sí, no puedo. ¿800 familias sin trabajar? Alrededor o más. ¿Sin trabajar? Sí, están bastantes carros en el lado. Entonces, el detalle es la gasolina y la piratería. Ok. Sí. Muchas gracias. Adán. Adán. Adán.